Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase de este día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Ya listos para que iniciemos, ¿verdad? Estamos a día miércoles. Ahora vamos a ver el tercer tema ya de lo que es la tercera semana o tercera sección. Buenas noches, Roxana. Así es que ya vamos bastante avanzadito, ¿verdad? Ya de hecho mañana terminamos lo que es la tercera sección para que el día viernes iniciemos ya lo que es la cuarta sección donde los temas están acerca de las tablas y los gráficos dinámicos. Así es que ya vamos avanzando, ¿verdad? Ya estamos próximos a terminar. Ya pasamos de la mitad, de medio curso, ¿verdad? Que son ocho días. Ya pues ahorita ya estamos casi en la etapa final, ¿verdad? Espero pues que a pesar que algunos no puedan conectarse algunos días, ¿verdad? Hasta por ya inconvenientes pues personales. Espero pues que por lo menos la mayoría vaya trabajando lo que es la plataforma y tengan todo completo, ¿verdad? Ya que antes que el curso se termine, les genera lo que es su diploma, ¿verdad? Ahí les muestra ya en su usuario, ¿verdad? Ahí tengo entendido que se les genera lo que es su diploma, ¿verdad? Por eso ellos van haciendo, están pendientes de las notas y de cómo van trabajando y conectándose en la asistencia a cada uno de ustedes, ¿verdad? Así es que pues recordarle, ¿verdad? Que es importante que siempre lleven al día esos laboratorios que vamos trabajando. El día de ayer no hicimos laboratorio porque está unido con el tema de ahora, entonces lo vamos a hacer, ¿verdad? El laboratorio el día de ahora en el cual vamos a incluir pues los dos temas, tanto la validación, perdón, tanto lo que es la protección de información, ¿verdad? La protección de hojas, libros, la seguridad en general de los libros de trabajo y lo que es el tema que trabajamos ayer que son los diferentes hipervínculos, ¿verdad? Terminamos ayer ya justo con el tiempo, no sé si les quedaron dudas o algo, ¿verdad? De hecho algunos estaban comentando ya en el chat que ya se iban a desconectar porque tenían que iniciar, ¿verdad? A las nueve pues algunos se conectan a lo que es otra clase de inglés, me imagino, ¿verdad? Y me comentaban que era de inglés, entonces ya no podían continuar, ¿verdad? Entonces por eso quedó así ahí, no cortado el tema, ¿verdad? Ahí está el video de la clase, pues a los que les interesó trabajar con lo que son los últimos botones ya de programación, pues ahí tienen el video, ¿verdad? Tienen la información y pueden practicar. Recuerden que cada uno de los temas, ¿verdad? Ustedes tienen que practicarlo, ¿verdad? En las plantillas para que ustedes puedan reforzar toda esa información y no que únicamente quede en la clase, ¿verdad? Como siempre se los he mencionado, las clases de Excel, ¿verdad? Excel no es solo para ver y decir, ah, pues sí, ya entendí cómo es, ¿verdad? Porque no es algo de solo ver y entender, sino es algo de practicar para que podamos estar seguros de que sí nos salió realmente, ¿verdad? La fórmula no nos presentó ningún problema, nos salieron los hipervínculos, nos salieron los formularios, etc. Y todo lo que se enseña, ¿verdad? En las clases de Excel. Así es que pues siempre motivarles a que ustedes en su tiempo libre puedan practicar, ¿verdad? Poner en práctica todo lo que vemos, no solo lo que se muestra ahí en el video, pues esa es una parte del tema, ¿verdad? En la clase pues se muestra mucha más información para que ustedes puedan adquirir los mayores conocimientos y ponerlos en práctica ya en su área laboral. Iniciamos entonces con el tema de este día, ¿verdad? Como se los mencioné, es el tercer tema ya de la tercera sección, que es administración y seguridad en los datos. Ya trabajamos con la validación de datos, que fue el primer tema de esta semana. El tema que trabajamos ayer fue los diferentes hipervínculos, ¿verdad? Y vimos bastantes, el día de ahora venimos y trabajamos con la seguridad, la seguridad en los libros de Excel y el día de mañana pues terminamos trabajando con lo que es consolidar datos. Entonces la seguridad, ¿verdad? Ahora que trabajamos en los libros de Excel es bien importante, ya que tenemos que utilizar pues todas las herramientas que el programa nos permite para proteger nuestra información. Dice que el objetivo de esta lección es capacitar a los participantes en las diferentes formas de proteger la información de las hojas de cálculo y libro de trabajo de Excel. Dice que la protección y seguridad en Excel, Excel le permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema se explican las diferentes maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Voy a abrir esta presentación donde se ve mucho mejor la información. Esto es lo que acabamos de leer. También tenemos lo que es esta advertencia en cuanto a la hora de proteger nuestra información. Tenemos que tener en cuenta que si se olvida o se pierde la contraseña, ¿verdad? Este Microsoft Excel no podrá recuperarla, ¿verdad? No es de que el archivo ahí está, pero no sé cómo la contraseña, cómo le hice, ¿verdad? Ahí nos dice claramente, esta es una advertencia, ¿verdad? Y dice que si se olvida o se pierde, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre hay usuarios de que no se fijan a la hora que van a poner las palabras que van a utilizar en una contraseña. No se recuerdan si la ponen con inicial mayúscula. No se recuerdan si todo va con mayúscula o minúscula. Y ahí comienzan, ¿verdad? Ya a ponerse nerviosos y a ver que no es la contraseña y que ya no saben si era el nombre, si era el apellido, si era el año de nacimiento, el año desde que falleció alguien. O sea, no, ¿verdad? Cuando se trabajan documentos importantes, pues hay que ser bien, bien, bien seguros con la forma que vamos a utilizar para protegerla, ¿verdad? Ya que el programa pues no nos va a ayudar a recuperar esa contraseña. También tenemos que ser conscientes y no asumir que solo porque un libro está protegido con una contraseña o una hoja de cálculo, estos sean seguros, ¿verdad? Claro que no. Debe de pensar siempre dos veces, dice, antes de distribuir los libros de Excel que tengan información personal como número de tarjeta de crédito, número de seguro social, identificación de empleados, entre otros, ¿verdad? Toda esa información personal, si se distribuye, hay que tener en cuenta, ¿verdad? La importancia que esto tiene acerca de nuestra información o la información pues de otras personas en cuanto a sus, más que todo, pues ahora como siempre les digo que se maneja todo, ¿verdad? Está casi en línea que se hacen bastantes pagos y ahí se guardan claves, contraseñas, número de tarjetas, de crédito, de débito, cuentas. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado con toda esa información y no asumir que porque tienen contraseña, pues entonces es seguro, ¿verdad? La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad, simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. A continuación, hay diferentes opciones disponibles para proteger los datos de Excel. El nivel de archivos hace referencia a la capacidad de bloquear el archivo de Excel especificando una contraseña para que los usuarios no puedan abrirlo ni modificarlo. Aquí tenemos dos de esas opciones, el cifrado de archivos. Dice que al elegir esta opción especifica una contraseña que bloquea el archivo de Excel. Esto evita que otros usuarios abran el archivo. Ahora, el que un archivo esté bloqueado con contraseña no quiere decir que no lo van a poder eliminar, ¿verdad? Claro que sí, si está ahí a la vista, pues entonces va a ser posible que aún teniendo la contraseña, pues ustedes saben que para eliminar un archivo ni siquiera necesita abrirlo, ¿verdad? Solo ahí donde lo ve usted en una carpeta, en una unidad de almacenamiento, usted le hace clic derecho o usted lo selecciona, ¿verdad? Suprimir o clic en eliminar y el archivo se va aún con la contraseña. No es para que pensemos que porque está protegido con contraseña no me lo van a poder eliminar. Claro que sí. Establecer, dice, una contraseña para abrir o modificar un archivo. Especifique una contraseña para abrir o modificar un archivo. Use esta opción si necesita dar acceso de solo la lectura o edición a diferentes usuarios. Esto sí ya es más relacionado a las opciones de seguridad, ¿verdad? En donde establecemos una contraseña, ya sea de apertura y de escritura. En el caso de que establezcamos la contraseña de escritura, ¿verdad? Son los archivos que cuando los abrimos en la barra de título, en la parte de arriba, nos muestra un mensaje que dice archivo de solo lectura. Eso indica que todos los cambios que usted haga no se van a guardar en ese archivo. Usted va a tener que guardar ese archivo con otro nombre. Y el original va a quedar únicamente con la información que se ha abierto. Por eso es que hay archivos que cuando los abrimos y los modificamos, nos pide que los guardemos de nuevo. Y usando pues otro nombre porque ese archivo ya posee ese nombre, ¿verdad? Eso es lo que hacen la contraseña de apertura y de escritura. Ahora, la de apertura, sí, ¿verdad? Esa pues es indispensable ponerla para poder abrir el archivo. Si no tenemos esa contraseña, pues no podemos acceder a él ni como escritura ni nada, ¿verdad? Porque esa es la que lo permite abrir. El nivel del libro dice que puede bloquear la estructura del libro especificando una contraseña. Bloquear la estructura del libro impide que otros usuarios puedan agregar, mover, eliminar, ocultar y cambiar el nombre de las hojas de cálculo. Esto es como cerrarlo, ¿verdad? De manera de que solo puedan ver la información, pero que no puedan modificar porque ya evitar que eliminen o agreguen columna, ¿verdad? Que puedan mover la información, que la puedan ocultar, inclusive agregar hojas de cálculo a un libro, ¿verdad? Son todas las opciones más básicas que podemos evitar que hagan para evitar cambios en su edición. Ahora, también podemos proteger, ¿verdad? Solo unas celdas determinadas para evitar de que las fórmulas que ya están establecidas se eliminen o se modifiquen. Ahora, los datos de donde se han sacado esas fórmulas, ¿verdad? Con los que se ha generado ese resultado, esas sí las podemos dejar disponibles para que puedan ser modificadas. El nivel de hoja de cálculo dice, con la protección de hoja de cálculo puede controlar cómo un usuario puede trabajar en las hojas de cálculo. Puede especificar qué puede hacer exactamente un usuario en una hoja, lo que asegura que ningún dato importante en la hoja de cálculo se vea afectado. Por ejemplo, puede que le interese que un usuario solo agregue filas y columnas, o solo ordene y use el autofiltro. Cuando se habilita la protección de hoja, puede proteger otros elementos como las celdas, los rangos de celda, ¿verdad? Las fórmulas, que era lo que yo les mencionaba, los controles ActiveX, que son los botones de control de los formularios que se utilizan ya en programación, como los botones con los que terminé mostrándoles el día de ayer. Otra forma de crear enlaces, ¿verdad? Para desplazarnos dentro de un libro en sus diferentes hojas de cálculo. La plantilla que se descarga, cuando ustedes posteriormente a ver el video, ya lo vamos a ir a ver, es esta. Únicamente tiene esta hoja que dice concatenación. Inclusive, hoy que la descargué, me di cuenta que estaba bloqueada, que no se pueden agregar aquí más hojas porque ya está, ya la dejé ya incluida con algunas opciones de seguridad. Estas opciones de seguridad se encuentran en la pestaña revisar. Mire, aquí está para proteger la hoja, para proteger el libro y permitir editar rangos dentro de las hojas de cálculo. Entonces, si ustedes la encuentran con alguna contraseña, mencionarles que la clave para poder desbloquearla y poder trabajar en ella es los números del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esa fue la clave con la cual he estado trabajando, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo cuando la abrí y que no se podían agregar otras hojas de cálculo, entonces me di cuenta que había quedado bloqueada. Entonces, así la pueden desbloquear ustedes con esos números que son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, yo agregué lo que es este otro cuadro, ¿verdad? Aquí está con la función concatenar. Yo agregué este otro cuadro en otra hoja y a una vez la desbloqueé porque una de las opciones de seguridad que tiene, ¿verdad? Es evitar que se agreguen más hojas de cálculo. Entonces, una vez desbloqueada con esos números del 1 al 5, ustedes van a poder trabajar más en ella. He agregado esta tabla en la cual he agregado productos, cantidad, precio, IVA y ya están establecidas lo que son las fórmulas, ¿verdad? Porque estas son fórmulas para sacar el IVA por la cantidad de los productos más el total. Entonces, con esto voy a hacer el ejemplo de cómo evitar, ¿verdad? Que se eliminen lo que son las celdas, en las celdas que ya se encuentran las fórmulas. Por ejemplo, aquí en el IVA y en el total, ¿verdad? Ya tenemos eso y pues si decimos, ¿verdad? Lo voy a eliminar, pues fácilmente aquí se elimina porque no está protegida. Entonces, una de las formas de proteger esta información es en la pestaña revisar. Mire, usted selecciona las celdas en las que usted tiene las fórmulas que no quiere que sean modificadas y se viene al ícono que dice permitir editar rangos. Estas son las opciones de protección, ¿verdad? De Excel, también hay otras en archivo, ya las vamos a ir a ver, pero voy a comenzar con esto. Y en este ícono dice permitir editar rangos. Permite configurar la protección por contraseña en rangos y elegir los usuarios que pueden modificar estos rangos. Una vez configurada, haga clic en proteger hoja para activar los rangos protegidos por contraseña. Entonces, voy a comenzar con este procedimiento. Mire, de hecho, aquí está ya agregado. Bueno, voy entonces a hacerlo diferente. Voy a agregar el precio. Voy a seleccionar para que ya se incluya ese rango porque aquí es la protección de los rangos. Ahora sí no está este agregado. Entonces, le hago clic en nuevo y aquí aparece el título. Ahí le podemos poner, por ejemplo, le voy a poner febrero para identificar precios de febrero. Cualquier otra palabra le podemos incluir correspondientes. Como yo ya lo hice seleccionándolo, pues entonces ya me aparece la selección de la celda. Si ustedes se fijan, lo convierte en una referencia absoluta y está establecido desde la C4 hasta la E15. Entonces, la contraseña del rango 1, 2, 3, 4, 5. Como aquí estamos trabajando con ejemplos, pues no necesitamos poner contraseñas difíciles. Aceptar y siempre nos va a pedir que confirmemos. 1, 2, 3, 4, 5. Aceptar. Aceptar. Ahora, ¿aún puedo eliminar esta información? Sí, aún la puedo eliminar. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente que una vez que haya establecido la protección de los rangos, haga clic en proteger hoja. O sea que además de hacer eso, tenemos que venir a este ícono que es la protección de la hoja, en el cual nosotros activamos las casillas de verificación en las cuales queremos que los usuarios puedan realizar cambios. Por ejemplo, dice seleccionar las celdas bloqueadas, sí lo van a poder hacer. Seleccionar celdas desbloqueadas, sí las van a poder seleccionar. Formato de celdas no van a poder cambiar. Formato de columnas tampoco. Aplicar formato de filas tampoco. Todas las casillas de verificación que no estén activas son las que no van a poder realizar cambios. Voy a agregar de nuevo la contraseña. Aquella era para el rango, esta es para la hoja, ¿verdad? Igual utilizo los números del 1 al 5. Aceptar. De nuevo pide confirmar. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora ya tenemos activa lo que es la protección. De hecho, cuando usted abra un libro y tenga protegida la hoja, va a poder ver que muchos de los íconos, ¿verdad? Están desactivados. Aquí estoy en la pestaña inicio y yo no puedo realizar opciones de formato, combinar y centrar todo lo que es de alineación, lo que es de números, estilos, todo está desactivado porque no puedo insertar ni eliminar filas porque no activé todas esas casillas de verificación, ¿verdad? Entonces, todos esos íconos en esta hoja están desactivados porque está protegida. Ahora veamos, tampoco puedo eliminar lo que es esas celdas, ¿verdad? Dónde se encuentran, no puedo modificar los datos de esa celda, las cuales seleccioné dónde se encuentran ya esos datos. Más sin embargo, sí puedo quitar esta información porque esta, bueno, por la hoja, por la hoja, en la configuración de la hoja se incluyó también entonces esta celda, por eso no lo puedo cambiar, ¿verdad? Pero si yo incluyo esta, puedo modificar esta y puedo dejar únicamente que no se puedan alterar, ¿verdad? Lo que son estos datos, que no se puedan cambiar principalmente, pues como les digo, donde la celda donde ya se tiene lo que son las fórmulas, ¿verdad? También podemos dejar solo las fórmulas copiadas, posteriormente eliminar los datos y dejar esa tabla o ese cuadro con esa celda sin bloquear para que los usuarios aquí puedan, por ejemplo, cambiar las cantidades el próximo mes y que ya la fórmula está establecida, pues únicamente le va a mostrar los totales, ¿verdad? Los totales en cuanto al IVA, en cuanto al precio y aquí pues los totales ya en general que es la fórmula que he agregado. Si necesitamos, ¿verdad? Desbloquear esto, aquí así es como estaba, miren que ni siquiera se puede, ah, bueno, aquí sí ya me dejó agregar hoja, pues no le cambié esa configuración. Si necesitamos ya modificar, ¿verdad? Y nosotros decimos somos los administradores y queremos desbloquear, entonces vamos a utilizar, ¿verdad? No tenemos ni siquiera que irnos a la pestaña a revisar, sino que aquí al intentar modificar el dato de esa celda, le va a aparecer desbloquear rango. Dice la celda que intenta modificar está protegida por contraseña. Escriba la contraseña. Escriba la contraseña para modificar esta celda, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí pues ya realizamos, ¿verdad? Lo que es eliminar esas claves. Ahora lo que tenemos que hacer es desproteger la hoja para que se puedan activar cada uno de estos íconos, ¿verdad? Que están desactivos. El mismo ícono de proteger hoja se ha activado ahora, pues en lo contrario, que es desproteger la hoja, ¿verdad? Y la misma clave utilicé, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora pues ya sí están activos cada uno de los íconos de la pestaña porque ya la hoja no está protegida. Voy a irme a la plataforma para ver el video y para que veamos qué otras opciones tenemos aquí. Vamos a ir a trabajar con cada una de estas opciones. Mire que se encuentran en la pestaña archivo. Pestaña archivo en la opción de información. Encontramos aquí el ícono de proteger y aquí están las diferentes opciones que podemos utilizar. Como lo es, ¿verdad? La primera que les mencioné, marcarlo como solo lectura. Pues el libro al hacerle cambios tendría que guardarse con un nombre diferente. Proteger la hoja actual, que es parte de lo que ya vimos. Proteger la estructura, ¿verdad? Que también es parte de eso. Agregar hoy se está utilizando mucho lo que son las firmas digitales. Marcar como final, ¿verdad? Esta solo es una opción más que todo de apariencia. Porque solo le aparece el libro sin acceso a los íconos, a toda esta cinta, ¿verdad? Y dice aquí con un mensaje como de protección que el libro está marcado como final. Como quien dice, este libro está terminado, no haga cambios en él. Pero usted solo le hace clic en esa opción, pues ya se activa todos los íconos, todas las pestañas y ya puede realizar todos los cambios. Entonces son opciones más que todo de presentación, ¿verdad? Para indicar que eso ya está terminado. Más no que con eso va usted poder detener que puedan realizar cambios en él. Vamos a ver entonces el video y como les digo, ahí está la plantilla que van a descargar que es esa misma, solo que yo ya agregué pues ese ejercicio más. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar en la protección y seguridad de nuestros libros de trabajo en Excel. Excel te permite proteger tu trabajo, ya sea evitando que otros usuarios abran un libro sin contraseña o con un acceso a el libro de trabajo de solo lectura, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema vamos a conocer las distintas maneras que podemos utilizar para proteger nuestra información. Primero, vamos a ver esta plantilla de trabajo con la hoja llamada concatenación. Como ya lo sabrás, concatenación es una función que nos permite agrupar los datos que se encuentran en otras celdas. Una vez tenemos nuestro libro de trabajo establecido y queremos guardarlo y protegerlo para evitar que otros usuarios accedan a nuestra información. Primero, vamos a ver la forma de protegerlo estableciendo una contraseña de apertura. Esto significa que solo podrás acceder a él si tienes la contraseña para abrir este libro de trabajo. Esta contraseña se establece a la hora de guardar nuestro libro de trabajo. Establecemos el lugar donde queremos guardar nuestro libro y en el apartado herramientas haces clic en la flechita y luego clic en opciones generales. De esta manera, abres el cuadro de diálogo de opciones generales donde estableces una contraseña de apertura y si lo deseas también una contraseña de escritura. En este caso, voy a aplicar las dos contraseñas. Vamos a confirmar cada una de ellas y posteriormente guardamos nuestro libro de trabajo. Lo voy a cerrar para que pueda ver que al abrir nuestro libro de trabajo va a ser necesario ingresar la contraseña para poder acceder a él. Tanto la contraseña como de apertura como de escritura. Esta es una de las formas de proteger el libro de trabajo y la información que contiene. Ahora, si únicamente deseas proteger los datos de las celdas, también puedes a través de la siguiente opción que se muestra en la pestaña revisar. Primero, debes seleccionar las celdas que contienen los datos que quieres proteger y evitar que otros usuarios puedan modificarlos. En el ícono de proteger hoja, se abre esta opción en la cual debes establecer una contraseña para evitar que los datos de esas hojas sean modificados, alterados o incluso eliminados. Y aquí nos lo dice, proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Qué es lo que deseamos permitir? Lo que deseamos permitir son las celdas que vas a dejar en blanco y lo que deseas evitar que sea modificado, vas a activar con esta casilla de verificación. En este caso lo voy a dejar de esta manera. Únicamente voy a establecer la contraseña. Cada una de ellas hay que confirmarlas. Y ahora sí. Seleccioné el rango de la columna B y la columna C. Ahora voy a tratar de borrar los datos que contienen. Y como puedes ver, te va a aparecer un mensaje en el que indica que la celda o el gráfico que intentas cambiar están en una hoja protegida. Por lo tanto, esta celda de la columna A también está protegida. No podemos, únicamente podemos acceder al libro, mas no podemos alterar su contenido. Ahora, el icono ha cambiado en su forma y dice desproteger hoja. Debes de nuevo aplicar la contraseña para desproteger la hoja y que sus datos sean alterados. También encontrarás en la pestaña Archivo, en la opción Información, otra forma de proteger tu libro de trabajo y la información que esta contiene. marcar como final, proteger estructura y diferentes opciones que nos ofrece el programa Excel para proteger nuestra información. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, entonces continuamos trabajando. Ya vimos ahí, verdad, otras opciones como guardarlo con la contraseña. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Lo vamos a guardar, verdad. Nos venimos a la pestaña Archivo, Guardar como. Elegimos la unidad donde lo vamos a guardar y en el cuadro de diálogo de guardar como, verdad. Este se llama Seguridad en los libros. Vamos a ver, dos. En la opción Herramientas, verdad. Aquí vamos a hacer clic en opciones generales y aquí es donde se encuentra el apartado para que nosotros podamos establecer la contraseña de apertura y la contraseña de escritura. De nuevo voy a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, verdad. 1, 2, 3, 4, 5. Si lo desea puede poner solo la contraseña de apertura. No necesariamente puede colocar la de escritura. Aceptar y siempre pues las contraseñas tenemos que confirmarlas. Una vez que ya hemos hecho los cambios, verdad, podemos entonces ya guardar este libro y eso lo vamos a ver cuando nosotros lo abramos, verdad. Cuando nosotros ya lo cerremos y lo abramos, ahí es en el momento en el que nos va a pedir que para poder acceder a él vamos a necesitar lo que es la contraseña. Tenemos que estar bien ubicado, verdad, en qué carpeta la hemos guardado. En este caso está aquí, seguridad en los libros de Excel, que es donde voy guardando, verdad, los archivos que vamos trabajando. Vamos a ver. Esta es la presentación de PowerPoint. Veamos aquí está, seguridad en los libros. Vamos a ver. Ahí es donde me aparece ya la clave, verdad. En ese momento dice el archivo de, el archivo seguridad en los libros está protegido. Y en ese momento pues tengo que poder agregar la contraseña para poder acceder a él. Veamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esa es la contraseña de apertura. En ese momento si yo no deseo, verdad, realizar cambios en él, únicamente quiero abrirlo como lectura. En ese momento pues yo no agrego la contraseña, verdad, de escritura. Y lo abro entonces como el libro de solo lectura. Miren, y es lo que les comento, que en la parte de arriba le dice que este libro está establecido como solo lectura, verdad. Por lo tanto, todos los cambios sí podemos escribir en él. No significa que no vamos a poder hacerlo, verdad. Sí podemos realizar los cambios. Lo que va a suceder es que lo vamos a, esos cambios los vamos a tener que guardar. Esos cambios los vamos a tener que guardar. Y cambiar el nombre a ese archivo. Vamos entonces a hacer modificaciones. Verdad, por ejemplo, le vamos a agregar aquí otra columna, verdad, a este rango de celda. Vamos a, ya está la columna. Vamos a agregar aquí, por ejemplo, ya tenemos aquí los totales. Podemos agregar aquí los totales. Total sin IVA, verdad. Otro dato que a lo mejor podemos necesitar. Él va a agarrar el formato, el formato ya que tiene, verdad, en este caso, pues, que tiene ya el cuadro. Ahí lo vamos a dejar total sin IVA, verdad. Y ahora vamos a hacer el ejemplo de quererlo guardar, verdad, o querer lo cerramos. Y dice guardar, en ese momento nos va a aparecer, verdad, que este libro, pues, tenemos que guardarlo con otro formato, con otro nombre, porque los cambios ya están, verdad, realizados en él. Y este libro posee lo que es la condición de que solo es para ver su información, más no para modificarlo. Entonces, puede quedar como con ese otro nombre, que ya sería copia de seguridad en los libros. Voy a hacer clic en guardar y esa ya va a quedar como una copia de seguridad. Miren, aquí está la copia de seguridad y aquí está la seguridad en los libros, que en este caso, pues, viene siendo el original, verdad. Este siempre está con la contraseña de apertura y ahora sí voy a colocar la contraseña de escritura. Sí, ahí me tiraba un mensaje. Ah, igual me quedó como solo lectura, pero si ustedes se fijan, en este ya no están los cambios, verdad. En este ya no está lo que agregué, porque los cambios se agregaron únicamente al libro, verdad, que ya quedó guardado como copia de seguridad en los libros. Vamos a ver, no sé, porque quizás no me agarro la contraseña. Voy a abrir de nuevo, porque en este sí quiero realizar más cambios sin tener que guardarlo como de solo lectura. Ah, bueno, entonces aquí, entonces en la pestaña archivo es que tiene esa configuración, verdad. Nos venimos entonces a la pestaña archivo, que es la otra lugar donde se encuentran las opciones de seguridad para protegerlo. Miren, aquí en información, ahí está, se requiere una contraseña para abrir este libro, para evitar. Cuando eso está activo así, con esta forma, quiere decir de que el libro pues está, verdad, como solo lectura. Vamos a ver entonces las otras opciones que tenemos. Aquí en el ícono de proteger el libro dice cifrar con contraseña, verdad. Ahora, si ya está protegido como, ya está protegido como libro de solo lectura, no vamos a poder marcarlo como final, que en este caso pues viene siendo casi lo mismo, verdad. Lo único que en vez de aparecer como solo lectura, le va a aparecer marcado como final. Si podemos siempre, ya está, está abrir como solo lectura, es la opción que tiene. Ahora, ya está, ya está, lo único que le podemos hacer, verdad, a pesar de que se ha abierto como solo lectura. Recuerden que como siempre se pueden realizar cambios en él, de nuevo podemos proteger la hoja actual y proteger la estructura del libro. Veamos entonces las otras opciones que nos muestra. De nuevo nos venimos, verdad, aquí a las pestañas revisar que es donde se encuentran. Perdón, nos venimos de nuevo a la pestaña revisar que es donde se encuentran los íconos para protegerlos. Aquí en la pestaña revisar, como se los mencioné, pues se los mostré al inicio, verdad. Aquí están estos íconos para proteger el libro. Dice impide que otros usuarios realicen cambios en la estructura del libro, como mover, eliminar o agregar hojas. Veamos y aquí pues de nuevo, verdad, nos pide la contraseña, pero esta es para evitar. Yo creo que con esta opción es como ha quedado la plantilla que está en la plataforma. Dice proteger la estructura del libro. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Aceptar, 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo, aceptar. Y con esto ya no podemos lo que es agregar hojas. Veamos, aquí está, miren, esto es más que todo para proteger lo que es la ventana, dice, verdad, y proteger eso. Veamos, no se puede, miren, ya no podemos cambiar el nombre a las hojas, no las podemos eliminar, no las podemos ocultar, no podemos. Tenemos, únicamente aquí sí podemos activar, verdad, lo que es esta ventana de Visual Basic, aquí ya es programación. Si ustedes se fijan, no podemos agregar y no podemos hacer ni siquiera moverlas de lugar, verdad, moverlas de lugar y tampoco podemos hacer lo que es eliminarlas. Únicamente podemos ver su código y hacer las opciones de la protección de la hoja, que es lo que estamos trabajando en este ícono. Ahora, ¿cómo vamos a desproteger el libro, verdad? En este caso, pues de la misma manera, verdad, desproteger el libro. La opción que estaba para proteger ahora se convierte en desproteger, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aceptar, verdad, y de esta manera, pues ya vamos a poder, ahora sí, ya podemos agregar hojas, ya podemos moverlas de lugar, verdad, que todo esto estaba protegido, no podíamos hacer nada en cuanto a la apariencia. Más que todo, esta opción de proteger el libro, más que todo, si ustedes se fijan, dice la estructura, verdad, las ventanas, más que todo esto lo que protege es la estructura. Si lo que ustedes necesitan es proteger en sí las celdas, evitar que se utilice el filtro y todas esas opciones, entonces utilizamos, verdad, lo que la protección de las hojas. Hojas dice que impide que otros usuarios realicen cambios no deseados, limitando su capacidad de modificación. Por ejemplo, puede impedir que otros usuarios modifiquen las celdas bloqueadas o realicen cambios de formato. Esto es lo que hicimos al inicio, solo que al inicio yo había seleccionado estas celdas en las cuales, pues ya se tienen lo que son las fórmulas. Veamos entonces estas otras opciones, era lo que les mencionaba, verdad, que hay que activar las casillas de verificación para asegurarse que las opciones que vamos a dejar activas para que los usuarios puedan realizar. En este caso, verdad, dice formato de celdas, si queremos que sí puedan realizar formato de celdas, pues lo activamos. Formato de columnas sí, formato de las filas no, insertar columnas tampoco, insertar filas, insertar hipervínculos sí, eliminar columnas. No, no queremos que quieran eliminar columnas, usar tablas dinámicas y gráficos dinámicos, lo hemos dejado que sí, lo vamos a desactivar. Usar el autofiltro, también lo quitamos, verdad, entonces una vez que ya hemos decidido cuáles son los cambios que queremos que se puedan realizar, venimos a establecer la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, de nuevo la confirmamos. Y ahora pues ya están, verdad, aquí las hojas protegidas. Si aplicamos formato de columna, sí, permití que las columnas se pudieran cambiar, el formato de columnas incluye, inclusive, incluye, verdad, lo que es cambiar su ancho. Más no puedo modificar, si ustedes se fijan, el ancho de las filas, miren, no me deja, no se activa el puntero del mouse en esa flechita de cuatro puntas para poder realizar cambios en cuanto a las filas. No puedo insertar, no puedo eliminar, verdad, solo está activo el formato de celdas porque ese sí lo dejé activo. En este cuadro de formato de celdas, sí podemos cambiar el formato de alguna celda. Mientras que en el de las columnas, de que yo lo dejé activo, en ese sí puedo, verdad, pero no puedo ni eliminar ni insertar porque eso lo dejé bloqueado, verdad. Entonces tenemos que identificar cuáles son las opciones que vamos a permitir que se puedan hacer y cuáles son las que no se van a permitir que se puedan realizar. Y esto, veamos, únicamente, verdad, esto aplica, estos cambios únicamente aplican a la hoja que tenemos seleccionada. En este caso, la hoja de concatenación, que es la que está con esta plantilla, verdad, en esta no he aplicado esos cambios. Por lo tanto, sí puedo realizar cambios en cuanto a las filas. Aquí porque están, vamos a ver, están ocultas. Vamos a hacerle clic en mostrar para que las podamos ya activar, verdad. Y aquí podemos ver, bueno, de hecho, en cuanto a la fila, a las columnas no las protegí, pero aquí sí están activas todas las opciones. Entonces, claramente el icono lo dice, verdad, proteger la hoja. En este caso, la hoja que está protegida es la que se llama Ventas de Febrero. Y para proteger en sí toda esta parte, la estructura en relación a las hojas de cálculo, pues entonces, verdad, utilizamos el icono de Proteger el Libro. Voy a desproteger la hoja, uno, dos, tres, cuatro, cinco, verdad, y ya con eso, pues yo ya puedo. Ahí está, mire, ahora sí se activa el cursor con este ícono con el cual se cambia el ancho de, el alto, perdón, de las filas. Fíjense que sin necesidad de activar la opción de Proteger, otra forma que podemos utilizar es ocultar, verdad, las hojas de cálculo. Para ocultar una hoja de cálculo, solo le hacemos clic derecho en su etiqueta, verdad, y pues media vez el libro esté activo. Para poder realizar todos los cambios en él, utilizamos la opción de ocultar. Yo siempre lo he considerado como una buena opción para proteger información. ¿Por qué? Porque si accedemos a este libro, verdad, venimos a la hoja de concatenación y después vemos cada una de las hojas y vemos que no hay mayor información en ellas. Entonces, para mi punto de vista, lo que no está visible, pues es como que más fácil que no se edite, verdad, se altere. Ahora ya si es una persona que se va a poner a revisar todo, verdad, y hasta venir a ver qué es lo que está oculto, pues entonces ahí se la va a poder mostrar. En este caso, para activar la hoja, verdad, que está oculta, le hacemos clic derecho en cualquiera de las hojas que están visibles y le hacemos clic en mostrar. Ángela, no, si usted la protege, tiene que guardarla protegida, verdad, no queda guardada automáticamente. Por ejemplo, en este libro, si yo protejo la hoja, pues tengo que guardarlo, verdad. Recuerde que esos son cambios que se van haciendo, son cambios que se van haciendo y que se deben de guardar. Si usted quiere que le quede protegida, pues entonces tiene que guardarla, verdad. Ahora, si ya está guardada, lo único que tiene que hacer es guardar esos cambios, así como cuando usted agrega más información, verdad. Entonces, en el caso de mostrar las hojas, miren, aquí le va a aparecer todo el listado de las hojas ocultas. En este caso, yo únicamente tengo oculta la hoja, verdad, que se llama venta de febrero. Entonces, en el momento que usted ya necesita activarla, verdad, porque usted sabe que esa hoja ahí está y a lo mejor solo usted maneja esa información en esa hoja, pues entonces usted ya la activa, verdad. Ya se va a ver de nuevo aquí en la barra de etiqueta donde se muestran todas las hojas disponibles en el libro. Y entonces usted ya puede hacer los cambios respectivos que necesita, verdad, y lo guarda. Y si usted desea, pues la deja oculta, verdad. Ya más que todo ahora, pues que se trabajan mucho en línea los libros compartidos, pues es un poquito de problema, verdad. Porque se trabaja mucho toda esa, perdón, toda esa información, pues y pasa de mano en mano, verdad. Y los libros, pues están en el dry y ahí, pues se tiene acceso a muchas personas. Y ahí, pues sí, en ese caso no, verdad. No se recomienda utilizar todo ese tipo de protección. A excepción de, pues, que usted sepa de que hay información que solo le compete manejarla a usted. Ok, Ángela, este, a excepción, verdad, como le menciono, de que usted sabe, pues, que la hoja tal le compete solo trabajarla a usted, a pesar de que el libro está protegido. Pues en ese caso no puede activar, verdad, lo que son las contraseñas de apertura y de escritura, sino que lo que tiene que hacer únicamente es proteger la hoja que le compete la información a usted. Por eso, de hecho, esta protección de la hoja es individual, verdad. Como se lo mostré, estos cambios aplicaban únicamente para esta hoja, más no en las otras hojas si se podían realizar cambios. Igual en este otro ícono que casi no se utiliza, verdad, que es para permitir, para bloquear rangos. Miren, en el rango de febrero, pues, protegí estas tres, en el rango uno solo había incluido la D y la E, verdad. Entonces, usted puede crear su propio rango y aquí dice especificar quiénes pueden modificar el rango sin contraseña. Aquí, pues, tiene que agregar, verdad, los permisos de rango o que va a denegar o que va, este es más que todo para los libros compartidos, verdad, nombre o grupo de usuarios. Miren, no hay ningún grupo ni usuario con permiso de acceso a este objeto. No obstante, el propietario del objeto puede asignar los permisos, verdad. Esto más que todo ya es refiriéndose a estos, en las empresas, lo que les menciono, que ya se trabajan, pues, los libros compartidos, verdad, la información. Los libros están en el drive o las computadoras están en red y desde ahí, pues, se tiene acceso a las diferentes unidades y ahí se accede a los diferentes archivos. Entonces, usted aquí puede restringir los permisos, verdad, o agregar los usuarios. Usted sabe que ese libro pasa por 10, 15 compañeros suyos de su trabajo, verdad. Entonces, usted puede permitir que ellos, sin necesidad de tener la contraseña, ellos puedan acceder a ellos. Aquí está la protección de la hoja, verdad, eliminar, en el caso, pues, esta protección que yo ya había puesto, modificar el rango de las celdas o el nombre con el cual se había establecido. Esta, estos permisos de rangos casi no se utilizan, casi solo se va, verdad, a proteger la hoja o a proteger el libro. Pero para proteger la hoja, verdad, estos dos están como unidos, relacionados, porque para permitir editar los rangos tiene que tener la protección de la hoja. Ahora, la diferencia es que la protección de la hoja no le permite agregar usuarios que sí puedan tener acceso a esa información, que sí puedan realizar cambios sin necesidad de la contraseña. Mientras que, en esto, verdad, en proteger hoja, mientras que en permitir editar rangos, en ese sí, ya le mostré ahí, verdad, qué es lo que tiene que ir a configurar aquí los permisos para permitir que los otros usuarios sí puedan modificar toda esa información. Entonces, todo esto, pues, verdad, es bien importante. Recuerden ir a ver ahí todas las opciones de archivo, verdad, marcarlo como final y todas las otras opciones, la firma digital que se está utilizando mucho hoy en día, verdad, para que los documentos ya vayan firmados con esa firma, verdad, de los usuarios, de los propietarios a los cuales les pertenecen esos archivos, verdad, y todas esas opciones, pues, que hoy se están utilizando mucho en cuanto al trabajo de información. Terminamos con este tema, tenemos laboratorio, verdad, vamos a la plataforma. Este tema es relacionado junto con el día de ayer, el laboratorio, verdad, aquí tenemos que regresar. Es el laboratorio 2 de la sección 3 e incluye el tema de ayer y el tema de ahora. Quiero ver el día de mañana, vamos a trabajar entonces con la consolidación y mañana, pues, terminamos la sección 3 y el viernes iniciamos ya lo que es la sección 4, verdad, para que la próxima semana solo nos queden 3 días de trabajo. Terminemos entonces este laboratorio. Dice los hipervínculos, verdad, esta es pregunta relacionada al día de ayer. Los hipervínculos en Excel se pueden utilizar para desplazarse de manera rápida en las diferentes hojas de cálculo del libro. Bueno, pues, ya sabemos, verdad, que los hipervínculos para eso se utilizan, para desplazarse de manera rápida en el libro. Entonces, la respuesta es verdadero. No sé quiénes hicieron ya este laboratorio. Los que van ya un poquito adelantados, no sé si ya lo realizaron, verdad. La número 2 dice, pestaña en la que se encuentra la opción para crear hipervínculos. A ver, los que estuvieron ayer en la clase, en cuál pestaña se encuentra. Ya lo realicé, dice César. Ajá, César. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la número 2? César, en la pestaña en la que se encuentra la opción para crear hipervínculos, que los estuvimos trabajando el día de ayer. Bueno, la mayoría los hicimos con el clic derecho teniendo seleccionada la celda, ¿verdad? Pero la pestaña es Insertar, ¿verdad? En Insertar, ahí se encuentra la opción para que podamos trabajar e agregar lo que son los hipervínculos. La número 3, esta sí ya es del tema relacionado acerca de la seguridad. Dice, es una de las opciones para proteger los libros de Excel en la que se indica que el documento está terminado, ¿verdad? Esta es una de las opciones de la pestaña Archivo en la opción de Información. Esta es la opción de marcar como final, ¿verdad? Es la que les dije que si el libro ya está marcado como lectura, pues entonces esta aparece deshabilitado. Pero si no está marcado con solo lectura, entonces ustedes pueden marcarlo como final y les va a aparecer ahí, ¿verdad? Tal y como lo decía ahí, libro de solo lectura, solo con este caso va a decir marcar como final y usted únicamente le habilita esa opción y ya pues el libro no está marcado como final y ya le va a activar todas las pestañas y los íconos para que usted pueda realizar todos los cambios, ¿verdad? Pero esta es una manera muy sutil de decir este libro está terminado, no haga cambios, pero si la gente no lo va a respetar, pues en ese caso sí no va a funcionarle mucho, ¿verdad? Le va a funcionar más marcarlo como protegerlo con contraseña de escritura porque de esa manera el libro le va a quedar intacto y todos los cambios que hagan lo van a tener que guardar en una copia de ese libro. Y el suyo, su archivo, pues va a quedar como original. Vamos a la siguiente que es la número cuatro. Dice, es la ruta o procedimiento que debemos seguir para configurar una de las opciones de proteger el libro. Vamos a ver ahorita. La pregunta cuatro dice César, es la primera opción. Veamos entonces si es la primera opción. Sí, ¿verdad? Tenemos la pestaña archivo, información, proteger el libro. Esta es la ruta que debemos de seguir en la pestaña archivo. No es en inicio, no es en datos y tampoco así es en archivo, pero guarda y proteger el libro. No, ¿verdad? Nos venimos a información para corroborar, ¿verdad? Por si alguien ya lo hizo o tiene dudas. Aquí, pues yo tengo el acceso al botón para mostrar las respuestas. Mire, verdadero. Insertar, marcar como final. Y pestaña archivo, información, proteger el libro. Con esto hemos terminado, ¿verdad? La clase de este día. No sé si habían dudas o preguntas, ¿verdad? Por lo menos aquí en el chat, pues únicamente Ángela Guadalupe fue la que preguntó, ¿verdad? Que tenía esa duda, si tenía que guardarlo, ¿verdad? Si tienes que guardar los cambios que se van realizando. Los demás, pues creo que tenían clara toda la información que vimos. Tanto ahora, el día de ayer tampoco quedó mucho tiempo para las dudas acerca de los diferentes botones y enlaces que vimos, ¿verdad? Pero por lo demás, pues creo que la información está más que clara como lo hemos venido trabajando, ¿verdad? Así es que no me queda más que agradecerles por su tiempo, ¿verdad? Por el estar aquí presentes y conectados, ¿verdad? A las 8 de la noche. Y igual, pues si alguien tiene dudas o algo, ¿verdad? Ahí en cualquier momento puede opinar o escribir en el chat. Yo estoy pendiente ahí de irles contestando, ¿verdad? Y estoy siempre pendiente de cuál cuando alguien escribe. Así es que, pues, que pasen una feliz noche, ¿verdad? No olviden practicar todo lo que vamos viendo. Resolver todos los laboratorios para que le vayan elaborando su diploma. Ya que estamos próximos a iniciar ya la cuarta semana. De este curso. Ah, muy bien, Vilma. Qué bueno, qué bueno. Me alegra, ¿verdad? De que le funcione. Dice, Vilma, dice, gracias. Me encanta esta opción de proteger la hoja. Me será muy útil. Así es, ¿verdad? Cada tema, cada quien va viendo qué parte le es útil y lo pone en práctica en su área laboral, ¿verdad? Y de eso se trata, pues, de ir aprendiendo y de ir agarrando, ¿verdad? Lo que más no se aplica a la forma en la que cada uno de nosotros trabajamos. Así es que muchísimas gracias. Que pasen una feliz noche. Y primero, Dios, pues, nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 8 de la noche. Buenas noches, Maybelline, buenas noches, César, Luis Ramírez, también dice buenas noches a todos. Hasta mañana. Buenas noches, ¿verdad?